Tu nombre y apellido están escritos en esta bendición que tengo aquí en mis manos. La estoy preparando con cariño para que pronto la recibas. Alístate, dobla tus rodillas, mis ángeles están trabajando para que muchas cosas se vayan acomodando en tus asuntos y tu vida. No temas decirme de tus luchas. No dejes que tus miedos echen raíz en tus pensamientos y te hagan dudar tanto. No pierdas el valor y el entusiasmo de aceptar esta bendición que te estoy guardando. Tú puedes superar cualquier fracaso con fe y determinación. Las bendiciones divinas transforman tu vida y los enemigos te las envidian. Se levantan muchos tratando de evitar que las recibas, otros te las quieren robar. Pero recuerda, tú eres resistente y persistente, no te desanimas con cualquier fracaso. Mantén tu fe y tu confianza en el proceso. Tú no tienes temor, no aprecien su futuro. Se esperan a que otros luchen y trabajen duro para después aprovecharse y robarlos. Viven miserablemente comiendo de los talentos que no son suyos. Tú, dobla tus rodillas ahora, prepárate con tiempo, dispón tu corazón para ser rodeado de amor. Alza tus manos al cielo. Clama por sabiduría, cuida tu lengua, trata con cariño a tu familia. No permitas que ningún pecado oculto se interponga entre mi espíritu y tu corazón. No creas que al ocultarme algo no me daré cuenta de las luchas por las que estás pasando. Derramaré sobre ti y sobre tu familia gran bendición, pero que no te sorprendas si sufres oposición. No te estoy bendiciendo para que te llenes de problemas, todo lo contrario. Todas las luchas serán temporales y los enemigos ya están derrotados. Si te sientes débil, si sabes que has fallado, allí donde estás, te arrodillas, pide perdón por tu pecado. De cierto te digo que te perdonaré, tu espíritu estará limpio y listo para conquistar la nueva tierra que pronto te daré. Te voy a asegurar. Esa es la verdad, ya está escrito que mis planes para ti son de éxito seguro. Por eso siempre te pido que seas valiente, porque con cada bendición que viene, el enemigo asoma su cabeza y te traerá situaciones y problemas que hoy no tienes. Pero tú eres muy valiente, no te asustas con las amenazas de nadie. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Pero tú no eres sacudido por los vientos, no te causan miedo los peligros, no te derrotan los conflictos, no eres consumido por tus emociones. Las multitudes están perdidas, sufren y no encuentran la salida. Pero tú tienes tu refugio en tu lugar de oración. Te quiero pedir que no olvides estas palabras. Escúchalas otra vez, apréndelas, háblales, escríbelas. Son fortaleza para tu alma. Te estoy dando un don hermoso, tú tendrás el porte de un campeón. La gente te verá como persona de gran autoridad porque tu rostro refleja el poder de tu Padre Celestial. Prepárate antes de salir a recibir tus bendiciones. Ora y piensa en lo que vas a decir, usa la sabiduría que te di. No tengas miedo de hablar, lucha cuando tienes que luchar, calla cuando debes de callar, pero nunca te acobardes cuando se trata de cuidar tus bendiciones y defender a los que amas. Vela por tu familia, enfrentate sin temor a cualquier cobarde que quiera destruir tu hogar. Yo quiero que seas feliz, que tengas paz, que tu fe se fortalezca, que tu corazón no tema y que sientas la seguridad de que siempre estoy contigo. Grita y escribe con gozo, yo lo creo. Hoy visitaré tu casa y cambiaré tu destino. Me has llamado en tu oración con fe y sinceridad. Por eso, yo mismo te he venido a rescatar. Tengo el poder y lo quiero hacer. La llave que abre la puerta de los milagros es tu fe. Pero también te amo y en cualquier condición que estés, siempre contarás conmigo. Estás sufriendo y necesitas de mi ayuda, de mi amor que te cubre y te sana sin juzgarte, de mi presencia cariñosa que te abraza en silencio, sin reproche. Necesitas de mi oído amistoso que te escucha paciente, sin interrumpirte. Dime que me anhelas, porque esa es la verdad. Tus propias fuerzas llegaron a un límite. Este es el momento de que reconozcas tu necesidad. Sé que tú y tu familia están atravesando por un cruel desierto en el que la soledad seca la esperanza. Tu alma está sedienta de amor por causa de tantos desprecios. El caminar quema y gritas cuando pisas sobre las piedras calientes que te hacen llorar de dolor. Entiendo cómo te sientes. Es difícil continuar caminando y creer que aún en medio de este sufrimiento, mi mano te sostiene. Pero aún así, te he venido a proteger de los enemigos que te atacan y te lleven. Todo lo que estás pasando hoy es sólo un proceso de purificación. Así como el oro sólo brilla cuando pasa por el fuego, así también brillarás y serás purificado de las cosas negativas que todavía existen dentro de ti. No te exaltaré para que humilles a tu hermano, sino para que sepas extender tu mano para ayudar a levantarse a aquel que en el suelo está derribado. Quiero que busques en tu vida cosas pequeñas y grandes por las que estés agradecido. Que camines con tu conciencia limpia y mis virtudes en tu corazón. Vales más tú, vale más tu familia, vale más tu futuro que dinero, auto, casa, profesión, empleo, fama o popularidad. No temas perder cosas materiales ni llores por ellas. Lo que sí tiene valor es amarme y buscarme con todas tus fuerzas. Yo soy tu proveedor y ahora te daré lo que necesitas. Te saciaré con verdadera bendición, te abriré muchas puertas y pondré frente a ti buenas oportunidades. Lloverán sobre ti bendiciones arraudales. Pon atención a lo que sucede a tu alrededor. Recuerda que las cosas negativas las puedo transformar a tu favor. Así que no te desesperes si al principio enfrentas obstáculos que no entiendes. Detrás de cada problema y frustración, estoy escondiendo prosperidad y bendición a manos llenas. Estoy contigo para ayudarte en todo. Ponme en primer lugar y no solo te ayudaré, también te prosperaré y derramaré sobre ti bendiciones más valiosas que el oro. Aun si te sientes derribado y desfallecido, yo resucitaré tus deseos de vivir, te levantaré de las cenizas. Los que te rodean y muchas generaciones por venir verán cuánto te he bendecido. Te cambiaré de ropas, te coronaré de honra, limpiaré tus sendas. Tu hogar se llenará de mi gloria, créeme, porque así será. Te amo, hijita, hijito. ¿Cómo estás hoy? Ningún problema te abatirá mientras estés firme en la fe y en la certeza de que yo tengo en mis manos tu futuro. Toda tu provisión de mí vendrá. Yo soy quien bendigo tu vida, mantente en mi presencia, resguardado bajo mi sombra. En tus momentos de ansiedad, ven a mí y recibirás mi paz. No dejes que el enemigo te engañe haciéndote creer que tus problemas son muy grandes. Más grande es mi poder y tu fe es gigante. Es en mí en quien debes confiar, no serán los hombres, tu empleo o la suerte los que traigan la salud, la alegría, la tranquilidad que te falta. Ven a mí cuando algo necesitas, tu provisión recibirás. No. No. Ll oak.